Muy buenas a todos, hoy os traigo un remolque súper súper especial y es que tenemos aquí mismo el remolque de fibra One más grande de todos se llama One Rocket XL y es el remolque de fibra cerrado más grande que nos va a permitir además por su gran tamaño transportar coches o boogies en su interior, así que si os quedáis vamos a conocerlo Fijaros que aunque tenemos por aquí un monstruo de remolque seguimos manteniendo en la parte delantera la forma aerodinámica como hemos estado viendo en anteriores modelos más pequeños y esto nos va a beneficiar muchísimo en los trayectos es un aspecto muy importante e interesante que tenga este remolque vamos a empezar viendo el remolque por la lanza, por la parte de delante para quitarnos ya de encima todos los aspectos más técnicos y seguidamente continuaremos con la estética, con los laterales y con el interior del remolque así que vamos a ver qué tenemos por aquí delante ante todo nos encontramos con un cabezal, en este caso tenemos un cabezal un poquito más reforzado es un cabezal de fundición y son cabezales que están más reforzados que los cabezales comunes es un cabezal universal que va a servir para cualquier bola de cualquier turismo, eso no hay problema y después le sigue por aquí tenemos el cable de seguridad que este cable lo que se tiene que hacer es pasarlo por la bola del vehículo tractor y en caso de que tuviésemos un accidente, un volantazo o cualquier percance en carretera si se pudiese desenganchar el remolque al estirarse este cable automáticamente frena el remolque y así evitamos que nos pueda adelantar después tenemos también por aquí el freno de inercia y el freno de estacionamiento el freno de inercia es esto que habría por aquí dentro de este fuelle de goma y es un pistón que lo que hace es comprimirse en circulación y lo que hace es que el peso que llevamos en el remolque no nos influya sobre el vehículo tractor sino que lo va a amortiguar además tenemos también el freno de estacionamiento del remolque que actúa igual que un freno de mano cuando lo tenemos abajo como es ahora no estaría frenado y sin embargo si lo subimos así tendríamos el remolque totalmente frenado y después por aquí delante también nos encontramos con la conexión eléctrica del remolque en este caso tenemos una conexión de 13 pines porque es un remolque que al ya ser matriculado lleva marcha atrás si en el coche lleváis una base de 7 lo que se podría hacer es poner un adaptador aunque ya es recomendable poner una base de 13 para poder pues iluminar la marcha atrás y además a posteriori si tenemos que pasar la ITV también nos van a pedir que funcione a la hora de la inspección técnica y también aquí a la lanza nos encontramos con una asa por aquí que nos va a permitir poder mover el remolque con más facilidad cuando lo tengamos desenganchado del turismo y la rueda jockey que en este caso tenemos una rueda jockey un poquito más reforzada es una rueda jockey semi automática y escamoteable de manera que cuando nosotros giremos la rueda va subiendo y se va a plegar progresivamente sin tener que usar el sistema de brida que tendrían los remolques más pequeñitos además de la forma aerodinámica que ya hemos estado hablando fijaros en que tenemos una parte frontal y una parte superior de fibra de vidrio no obstante los laterales son de aluminio para darle un poquito más de cuerpo y reforzar un poco más este remolque y el aluminio siempre va a ser del mismo color pero lo que es la zona de fibra de vidrio vamos a poder escoger entre varios colores en este caso tenemos el negro pero también tenemos el blanco tenemos el azul marino que lo tenéis en la página web el gris claro y el gris oscuros creo que no me dejo ningún color en este caso tenemos por aquí también la puerta lateral esta puerta lateral sería una puerta lateral de acceso para una persona pero como os he comentado en este remolque podemos subir bugis o coches en este caso este que estáis viendo aquí se va a entregar a una empresa para poder transportar materiales entonces no les preocupa el tema de poder salir del remolque si cargan un coche o un buggy pero para los que queráis subir un vehículo dentro sí que es interesante el accesorio de las puertas laterales las lateral flap que son unas puertas que se pueden instalar en un lado, en el otro o en ambos laterales y se abrirían hacia arriba y de esta manera podríamos salir y entrar al vehículo del interior del remolque sin ningún tipo de problema además fijaros que en este remolque ya un poquito más grande empezamos a tener accesorios que refuerzan un poco más todo lo que lleva el remolque en este caso la puerta lateral ya lleva un pistón que no lo hemos estado viendo en otros modelos más pequeños y en este caso pues ya tenemos un pistón que nos ayuda a abrir y cerrar la puerta después tenemos el sistema de maneta ya no tenemos los cierres empotrados pequeñitos sino que tenemos una maneta giratoria que lleva también su propio bombín fijaros que en los laterales también va iluminado el remolque tenemos luces de posición y algunos reflectantes y ahora vamos a pasar a ver los guardabarros en este caso nos encontramos con unos guardabarros que son de un PVC muy rígido por cierto no es nada flexible y tenemos como medio guardabarros que sale pero la otra mitad representa que está escondida de esta manera hacemos que el remolque no sea excesivamente ancho además tenemos por aquí las ruedas en este caso tenemos tapacubos que es un accesorio que ponemos de cortesía de serie si no el remolque viene con la llanta de la propia rueda aunque le podéis poner también como accesorio las llantas de aluminio que son en color negro y cromado las tenéis también en la página web en cuanto a los ejes de este remolque este remolque está homologado a 3.500 kilos es el máximo de homologación de remolques para transportar con turismos y para este remolque ya se requiere un permiso B más E seguro además de que tenemos que asegurarnos de que el vehículo que va a arrastrarlo puede arrastrar 3.500 kilos ¿qué más podemos comentar? tenemos que pasar ITV, tenemos que matricularlo y en cuanto a la resistencia de los ejes tenemos dos ejes de 1.800 kilos cada uno también tenemos amortiguaciones en las ruedas sistemas individuales y ahora me vais a decir pero si lleva un sistema de amortiguación individual ¿cómo puede ser que lleve eje? no lleva eje en sí yo os hablo de la resistencia del remolque hablando técnicamente pero no es un eje como el que conocemos de un remolque de carga convencional sino que esto ya sería el sistema que lleva por ejemplo un coche pero yo os hablo en ejes para que tengáis en cuenta la resistencia del remolque y de la carga que podemos transportar y ya por último aquí en los laterales nos encontramos también con unos calzos unos pequeños calzos de PVC que nos vienen ya incorporados y de serie con el remolque y ahora ya pasaríamos a ver la parte trasera y interior del remolque pues ya tenemos el remolque girado como estáis viendo y vamos a pasar a ver la puerta trasera donde tenemos varias cosas que vamos a ver y pasaremos al interior del remolque también y a ver sus medidas útiles por la parte posterior del remolque nos encontramos con el portón trasero que está dividido en dos partes distintas esta de aquí que sería el portón trasero rampa por donde podríamos subir el material o en cualquier caso un vehículo y después tenemos la parte superior que ahora vamos a ver cómo se abre y cómo queda abierta en cuanto al portón grande como veis lo tenemos todo reforzado con una estructura para poder asegurarnos de que un vehículo pueda subir sin problema y deslizarse para poder acceder al interior del remolque después tenemos por aquí a los laterales intermitentes luces de posición, luces de freno, marcha atrás, antiniebla también tenemos una tercera luz de freno aquí en el portón tenemos por aquí la adaptación para poner las dos matrículas la del vehículo tractor y la del propio remolque tenemos también por aquí por los laterales dos pistones que nos ayudarán a poder abrir la puerta progresivamente al igual que después subirla para no tener que cargar nosotros con todo el peso y también tenemos por aquí unos reflectantes si os fijáis aquí en la estructura también tenemos como unos tapones de goma para que no toque directamente todo el hierro al suelo y haga muchísimo ruido o pegue un impacto fuerte pues esto lo va a amortiguar vamos a abrir el portón como veis tenemos el sistema a los lados que hemos estado viendo siempre pero en este caso tenemos otro cierre extra con su propio bombín por aquí arriba que sería la misma maneta que hemos visto en la puerta lateral entonces si abrimos la parte superior nos encontramos con dos pistones también como veis y ahora podríamos abrir el portón trasero que sería la rampa como en todos los otros modelos de fibra en este también no iba a ser menos la rampa se puede abrir tanto en formato rampa como estáis viendo ahora como en puerta lateral luego más tarde os lo enseño vamos a acceder al interior del remolque y así vemos un poquito las medidas útiles y todas las dimensiones que tiene vamos a hablar de las medidas útiles interiores de este remolque la entrada es un poquito más estrecha que realmente el ancho que tenemos en el interior del remolque pero no obstante yo creo que nos tenemos que ceñir a esta entrada que tenemos aquí para saber el ancho real útil porque aunque dentro sea más ancho no nos va a servir de nada si por aquí por ejemplo no nos cabiese el vehículo entonces contando el ancho útil que tenemos aquí en la entrada tenemos metro setenta y siete exactamente y de alto útil también desde aquí desde la entrada aunque luego dentro sea un poquito más grande aquí tenemos metro ochenta de alto útil en cuanto a largo tenemos cuatro metros noventa desde la entrada hasta la parte de delante del remolque venid conmigo para ver toda la capacidad que hay ya en el interior del remolque las medidas son un poquito más extensas porque como veis pasada la entrada tenemos un poquito más de altura y aquí justo en el centro tenemos dos metros de alto útil y dos metros de ancho útil además fijaros también en que tenemos en el suelo a cada lado cuatro anillas de sujeción para poder fijar la carga en caso de que fuese quizás un coche se podría instalar algún raíl extra de sujeción para poder anclar bien las ruedas si es para carga de otros materiales pues incluso con estas anillas yo creo que tenemos bastante refuerzo además están reforzadas cada anilla soporta 250 kilos de carga atada así que sin problema en cuanto al suelo nos encontramos con un suelo de aluminio como veis tenemos un suelo de aluminio que lleva como unas rayas transversales que lo que hacen es que este aluminio sea antideslizante al tener esta textura rugosa pues hace que en el caso de las personas no podamos resbalar para subir vehículos no hay ningún tipo de problema evidentemente y también otra cosa que nos encontramos por aquí por el interior del remolque es que tiene iluminación propia ¿qué quiere decir? que lleva, ahora os las voy a enseñar dos luces LED aquí al final mirando hacia el interior para poder iluminar el interior del remolque y la carga pero estas luces solo funcionan si tenemos el remolque enganchado a un vehículo tractor a no ser que le añadamos como extra pues una batería independiente al remolque así que si os acercáis os enseño las luces y estas serían las luces LED que tenemos en el interior del remolque como veis aquí tenemos un interruptor de ON y OFF para poder encender y apagar las luces pero ahora mismo no lo tenemos enchufado a ningún vehículo tractor así que no podemos encender estas luces la parte delantera tiene una forma distinta a la caja de carga como veis es la curva que vemos por fuera más pronunciada lo que nos permite esta forma más aerodinámica entonces la altura es progresiva como veis tenemos aquí un ángulo y tenemos esta curva que normalmente es la que se aprovecha para hacer algún tipo de cajón, de almacenamiento para llevar accesorios, ruedas, material, etc. y por aquí en el lateral tenemos la puerta que hemos visto antes lateralmente por fuera que sería la de acceso al remolque para una persona y hasta aquí la información que os puedo ofrecer hoy sobre este remolque tan espectacular recordad que es el más grande de todos de la familia de fibra el OneRocket XL y como os he comentado está homologado a 3.500 kilos tiene una carga de 1.100, una tara tiene una tara de 1.100 kilos por lo tanto la carga útil que nos queda es de 2.400 kilos en el interior del remolque y dicho esto me parece que ya no me queda nada más por explicaros cualquier duda que os haya quedado no dudéis en ponernos en contacto con nosotros y en la página web que sepáis que también tenéis todos los accesorios detallados con precios y nada más nada más me queda por deciros que os veo en el próximo vídeo hasta pronto